Chabalita Pantoja pierde el juicio contra la madre de Alejandro Albalá. La hija de Isabel Pantoja demandó a la madre de su expareja, Paz Guerra, pero el juez no le ha dado la razón. Que Alejandro Albalá y Chabalita Pantoja acabaron su relación con enemistad y rencor es un hecho más que evidente que se ha hecho patente en numerosos platos de televisión, una relación de la que la madre del concursante de GH Duo, Paz Guerra, también ha opinado en contadas ocasiones. Los hechos se remontan al pasado 15 de junio de 2017, cuando Paz Guerra arremetía contra la expareja de su hijo en un conocido programa de televisión, es caprichosa, es manipuladora. Es como una mantis religiosa que coge al amado y lo utiliza y después le corta la cabeza. Yo he visto ratas con mejor corazón que esta niña. Es una niña que nos está matando como si fuéramos ratas. Por estas declaraciones la hija de Isabel Pantoja pedía 15.000 euros por intromisión ilegítima en el honor e intimidad, aunque tras el primer juicio, el Ministerio Fiscal rebajó la petición a 4.000 euros. Chabalita pedía, además, que se condenara a la demandada a tener que difundir en dos periódicos la declaración de firmeza de la resolución. El juez da la razón a Paz Guerra. El juez del juzgado de primera instancia número 2 de Alcobendas dictaba el pasado 11 de abril su sentencia a favor de la madre de Alejandro Albalá. Una sentencia que, según publica Semana, dice lo siguiente, que debo desestimar y desestimo la demanda formulada por doña Isabel Pantoja Martín, debo absolver y absuelvo a la demandada de todos los procedimientos efectuados en su contra. Ello debe entenderse con expresa imposición a la demandante de las costas procesales de vengadas en la presente causa. La hija de la tonadillera tiene ahora 20 días hábiles para recurrir a la sentencia y deberá, tal y como ha dictaminado el juez, pagar los costes de este procedimiento, pese a que ella solicitaba que fuera Paz Guerra quien se hiciera cargo los costes procesales. ¡Gracias!